DHP, los reyes de la creatividad, y con el estilo bandera. ¡Buenas noches muchachos! ¡Buenas noches! Venimos a cantarles con mucho gusto a todos ustedes. A toda la gente que viene a pasar bien a gusto. Vamos a disfrutar con la música que los camarinos de todo corazón traemos por ustedes, ¿sale? Para la gente que viene a gozar de bailar esa noche, nosotros les cantamos. Para ustedes, los temas grabaditos se llaman... ¡Hagamos otra cabeza! Estos sonreíos de esa noche ¡Buenas noches! ¡Buenas noches muchachos! ¡Buenas de mi gloria! Llegamos de escaketeros para laidanana y delirnos... ¡Buenas noches! ¡BBuenas noches muchachos! ¡Buenas noches muyrüstas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.